Una polémica que va sumando y va sumando capítulos, pero que tiene que ver con un acuerdo, el acuerdo que llegaron los partidos del oficialismo que están por aprobar el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Acuerdo de varios puntos, pero ahí que pasó, el presidente del Partido Comunista ha estado dando declaraciones, Francesco Garcela, que han tenido que salir a explicar otro. ¿Vamos con eso primero? Vamos con eso, Vinda, porque la verdad las cosas, tú que has hecho política por años, yo también, uno a veces se encuentra con una persona que dice una cosa y después dice otra. Zigzaguea un poco, pero aquí yo veo una cosa que se mueve para allá, para acá. Mira, vamos a desplegar unas frases del presidente del Partido Comunista que llaman la atención, porque uno entiende que un acuerdo es porque se acuerda, ¿no? Mira, día lunes, Mirna, día lunes, Guillermo Tenier, ex parlamentario, quiso ser senador de la República, no lo logró, pero sigue siendo el líder del Partido Comunista, dijo, yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Causó mucha polémica, mucha polémica, porque los partidos estaban tratando de acordar justamente un cambio, ¿no? O prometer algo a futuro. Sigamos. Día martes, ¿qué fue lo que dijo? Yo me quedo con lo que dijo la ministra Vallejo, la vocera de gobierno. Bueno, será mejorar, precisar, perfilar. Lo importante es que se llegue a un acuerdo. Entonces, claro, de un lado para otro vemos un pequeño cambio en el tono, pero bueno, dice lo importante es el acuerdo. Tenemos más de Guillermo Tenier. Jueves. Pero espérame, esto es importante, porque esto es después de que se conoce el acuerdo. Ah, tienes toda la razón. Es muy importante. En la noche del día miércoles conocimos que había acuerdo, hubo blanco. Y que dijo el día jueves, no podemos garantizar que íbamos a hacer estas cosas porque debe haber un debate popular. Hay un tuit, hay un tuit, el último que tuvo que salir a responder el propio Guillermo Tenier, porque se le vino todo el mundo encima, pero ¿cómo nos dice esto si acabamos de aprobar un acuerdo? Y el último tuit, ¿qué dice? ¿Lo vemos? ¿Lo pasamos a revisar? Ahí está. Dice, a ver, soy empático, ahí lea a usted. Más allá de una cuña imprecisa, está hablando de la anterior, nuestro partido garantiza que empujará con toda su fuerza el acuerdo logrado y su implementación. Punto. Seguimos. La decisión ahora está en el pueblo de Chile, el 4 de septiembre, y luego en sus representantes en el Congreso para darle viabilidad. O sea, digo, me explico, digo, me explico. Así o así, esta ha sido la semana de Guillermo Tenier. Son cuatro. Oye, misma, yo te propongo lo siguiente. Dígame. Que, porque ya vimos, la línea de tiempo está clara. Lo importante también es saber con quién vamos a comentar esto. Pero por supuesto, y queremos hacerlo con un ex convencional y con un diputado en ejercicio. Saludamos a Felipe Arboe. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Ex ministro de Estado, por lo demás. Gracias. Muchas gracias, ex convencional. Y Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal. Gracias, diputado, por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A nuestros dos invitados. El desafío es el siguiente. Veíamos recién, quedó clarísimo. No sé a quién no le puede haber quedado más claro. Espero que Guillermo Tería, el presidente del Partido Comunista, dijo una cosa, después otra, dijo una cosa. La opinión es de ustedes, pero el desafío es que tienen 30 segundos. 30 segundos para Felipe Arboe. Comenzamos con usted. 30 segundos para decir qué opina de lo que vimos recién en nuestra pantalla gigante. El protagonista, el presidente del PC, palabras suyas, 30 segundos, Felipe Arboe. Bueno, a ver, más allá de lo que uno opina, yo creo que queda en evidencia que el acuerdo que se ha suscrito, que es un avance desde el punto de vista de los contenidos, primero responde que ya no eran fake news, como decían antes cuando nosotros planteamos estos temas. Y es positivo. Segundo, que no es un acuerdo por convicción, es un acuerdo por conveniencia electoral, dado los pronósticos de resultados que hay hoy día. Y en tercer lugar, vemos que ella se suscribe un acuerdo sin ninguna capacidad de cumplirlo, porque el partido eje del gobierno, el Partido Comunista, nos pone cuatro opiniones distintas. Ya. Ahí tenemos una opinión. Está bien, está potente. Vamos a precisar esto, no es que usted va a decir los 30 segundos, porque nos vamos a dedicar a entender y a ver también los alcances del acuerdo. No los invitamos por 30 segundos. No, pero imagínese usted. Pero diputado Mirosevic, le pone un palo a la rueda estas declaraciones del presidente del Partido Comunista, sus 30 segundos. A ver, de todas las declaraciones de Guillermo Tellier, yo me quedo con las últimas, donde dice soy enfático en que más haya una declaración desafortunada, vamos a cumplir este acuerdo. ¿Qué es lo importante de este acuerdo? Despejamos las dudas de aquellas personas que dicen, quiero tener una nueva constitución, pero tengo algunas dudas respecto a algunos puntos. Despejado que el derecho a la vivienda es también derecho a la vivienda propia. Despejado la educación subvencionada. No se va a eliminar la educación subvencionada en ningún caso. Despejado que la justicia indígena es igualdante la ley. No va a aplicar en lo penal. Y así muchos otros puntos que despejamos ya con esto. Ya. Oiga, diputado, vamos a tener tiempo para que entremos en cada punto. Sin duda que es importante entender de qué significa el acuerdo y lo que trata. Pero sobre Tellier, particularmente, usted dijo, me quedo con la última frase, pero dijo muchas cosas. En 10 segundos ahora, le hace un daño o no al acuerdo. Lo que ha dicho el presidente del Partido Comunista. O sea, fue un error. Lo que hizo Guillermo Tellier fue un error y él lo reconoce como un error. No es la declaración para el momento. O sea, cuando las fuerzas van y firman un documento y lo firman materialmente que se presenta al país, es una promesa, es un compromiso. Seguido con tonos. Aquellos que estamos bajo ese acuerdo, tenemos que implementar esas mejoras. Pero son mejoras que aclaran, que hacen bien. Porque yo creo que el texto era bueno y ahora es mucho mejor después de este acuerdo. Ya, pero ahí usted, Felipe Arboe, señala lo siguiente. Lo que le entendí, usted dice que este acuerdo, o sea, perdón, estas declaraciones echan por tierra el acuerdo y en el fondo usted no le cree a prueba de dignidad y tampoco al socialismo democrático que van a ser los cambios que proponen en estos puntos que ya vamos a estar analizando. A ver, lo primero, Mirna, es aclarar. Aquí no se ha aclarado nada. Aquí la justicia indígena hoy podría eventualmente alcanzar los temas penales. Hoy día la vivienda podría no ser propia. Hoy día nada se ha aclarado. Lo que usted va a votar el 4 de septiembre no es este acuerdo. Usted va a votar un texto que no tiene lo que se acaba de decir. Eso dicen después. Es como que usted va a un supermercado y resulta que va a comprar un juguete y se da cuenta que está roto. La señora le dice, oiga, ¿sabe qué? Lléveselo igual y se lo arreglamos mañana. O sea, usted va a comprar un juguete roto con la promesa de que se lo van a arreglar al día siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa promesa, como hemos visto a Guillermo Tellier, que en menos de 24 horas tiene un récord Guinness, ha logrado pasar de que no hay nada que cambiar la Constitución, hay que cambiarle todo a la Constitución y vamos a ver lo que diga el pueblo. Vamos a ver qué pasa. Fuera de broma, es verdad, en una cosa Felipe Herbómez tiene razón. Yo no había visto esto de en 4 días o 5 días moverte tanto de una declaración a otra. ¿Le hace falta un entrenamiento comunicacional, dices tú? Puede ser. De hecho, el tuit, ¿sabes tú qué es este tuit? Él lo tuitea hace mucho tiempo, semanas y semanas. O sea, parece que lo tuvieron que pedir que tuitearan. Oiga, vengan para acá. Para que conversemos más, Felipe, ahora, aclaremos una cosa de partida, porque estábamos preguntando en el inicio por este acuerdo y lo que decía el presidente del Partido Comunista, pero ustedes están jugados por ciertas opciones también, para que quede súper claro. Felipe Herbómez está por él. Yo estoy por el rechazo hoy día. El rechazo. Y aquí, mire, aquí está clarísimo. Muere la prueba. ¿Pero ninguno está con su postura sin apellido? No, a ver, perdón. Nosotros hemos sido de los que hemos impulsado desde el Partido Liberal que hayan mejoras. Porque ningún texto constitucional, ninguna constitución del mundo es perfecta. Y tampoco este texto que salió de la convención no es intocable. O sea, hay que hacer mejoras, sobre todo si es que hay algunos puntos que generan dudas. Con este acuerdo, lo que estamos haciendo es despejar las dudas, dar certeza que el camino de la prueba es un camino cierto, que se sabe, un camino seguro. Y con esto yo creo que es casi un acuerdo para la confianza, para decir, ojo, aquí muchas, porque también había una campaña de desinformación brutal. Entonces, queda claro. Ya, pero, Lado, perdóname que lo interrumpa, pero yo entiendo cuando usted dice, mira, lo de Telier es un error. Lo circuncría en eso. Pero hemos visto declaraciones del presidente del Partido Comunista. Daniel Jado. Daniel Jado, entre medio. La cocina que huele más. O sea, algo pasa en el Partido Comunista. No sé si tiene dos almas, tres almas, cuatro almas, no sé. Pero el Partido Comunista, déjenme decir, respecto de aquellos que ayer firmaron el acuerdo, el Partido Comunista es una proporción muy pequeña de los que ayer firmaron. Pero ¿cuánta gran tasa tiene? En representación parlamentaria, es muy pequeña respecto del total de los que firmaron ayer. Pero, 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 oiga, pero las palabras de Daniel Jado no son tan pequeñas, porque tienen alta resonancia, pues. Cuando él dice, esta es una cocina, y más encima una cocina que huele mal. Yo quiero decir lo siguiente respecto a Daniel Jado. Daniel Jado no está haciéndole bien a la prueba, así de simple. No esperemos de Daniel Jado ninguna declaración muy acertada. Porque después de que él perdió la primaria, la verdad es que está jugando una cuestión más bien en solitario, personalista, no está colaborando para que el 4 de septiembre ganemos con el apruebo. Eso es lo que necesitamos hacer. Felipe, yo le doy al tiro la palabra, pero mire, le propongo lo siguiente. Revisemos una declaración que hizo el propio presidente del Partido Comunista por las palabras de su compañero de partido, militante de partido, Daniel Jado. Vamos a revisar lo que dijo Guillermo Teller. Yo no sé si el alcalde Jado tiene claro lo que nosotros estábamos discutiendo. A mí me da la impresión que no. Es de mi parte, es un alcalde. Yo lo estimo mucho, pero perdóname, pero en estos casos hay que estar bien al tanto de lo que se está discutiendo. ¿Qué opina usted, Felipe? Usted tiene harta experiencia política. ¿Qué pasa aquí? Le falta experiencia... Bueno, vamos a decir que Guillermo Teller no tiene experiencia política. ¿Pero qué significa para usted este zigzagueo? A ver, yo creo que el Partido Comunista está en una disyuntiva. Ser gobierno es salir de la calle o estar en la calle y tener una pata en el gobierno. Es tan complicado porque lo están sobrepasando por la izquierda. Y el Partido Comunista está intentando con estas dos voces, una la ha dejado de que se ponen al lado, comillas, de la izquierda más revolucionaria, de la calle, los antipartidos. Y por otro lado, el PC más institucional que intenta decir estamos con el gobierno porque tenemos ministros, etc. Está en esa disyuntiva. Que le hace súper mal, creo yo, al gobierno que sea y a la coalición que sea. Y por eso yo creo que no es sano, no es bueno. Porque al final del día, no nos olvidemos. El 15 de noviembre, mientras nosotros estábamos tratando de salvar la democracia en Chile, esa madrugada, donde estaba el presidente Gabriel Boric, entonces diputado, y otras personalidades, teníamos a Carol Cariola y Daniel Jadwe, tuiteando, diciendo, ahí están los políticos, la cocina, encerrados, nosotros estamos acá afuera, el pueblo, no vamos a validar lo que hay acuerden. ¿Sabe qué? Eso partió a las 10 de la mañana y el acuerdo fue después a las 10 de la mañana. Bueno, entonces lo que quiero decir es que no hay que olvidarse de aquellas situaciones. ¿Te le concede que cambiaron su postura y su posición? ¿Que entendieron que ese acuerdo había sido realmente importante para el país? Me parece fantástico, es súper importante, pero así como cambiaron en eso, la pregunta mía es, ¿por qué no puede cambiar si en 24 o 48 horas aquí en Montevideo se manda cuatro declaraciones distintas? ¿Por qué no puede cambiar y resulta que el 4 de septiembre, cuando se apruebe la constitución, sin las aclaraciones que nos señala Blado, que son necesarias, pero sin esas, porque lo que usted va a aprobar el 4 de septiembre no es el acuerdo, usted va a aprobar el 4 de septiembre el texto que le entregaron, que tiene todos estos problemas que el propio presidente y la coalición de gobierno han dicho. En consecuencia, cuando usted vote eso, sepa que después le han prometido que lo van a cambiar. ¿Le tenemos que creer a Guillermo Tellier después de cuatro cambios de declaración? Sí, pero tan importante es Guillermo Tellier en la coalición Blado Mirosevic como para pensar que precisamente por sus declaraciones, estos puntos ya los vamos a estar, porque tenemos que mencionar cuáles son los puntos evidentemente de este acuerdo, ¿no se van a poder materializar? Perdón, solo para que Blado responda. Guillermo Tellier, Daniel Jadwe, Gael Jomans, anoche en un debate que estuve yo, también estaba Constanza Schoenhardt, no nos gusta el acuerdo. Entonces el problema que tenemos es que también en el mundo de los exconvencionales del Frente Amplio y Senzaiki no nos gusta tanto este acuerdo. Pero los que van a votar en el Congreso son los que importan, ¿no? Bueno, pero son sus coaliciones, me imagino. A ver, pero eso, porque expliquemos bien de qué se trata esto. Primero, el Partido Comunista, uno de los, no sé, serán 10 partidos que ayer firmaron. 10, 10. O sea, estamos hablando de una fuerza que representa, ¿qué porcentaje representará? El 40, cercano al 50% del Congreso, es un compromiso muy significativo. De hecho, es más, yo sé que en el rechazo le buscan la quinta pata al gato, porque cada vez que hacemos algo bueno nos dicen alguna otra cosa que quedó, que no sé qué. Lo cierto es que nadie creía que íbamos a ser capaces de ponernos de acuerdo. De hecho, yo tuve debates con Bernardo Fointén justo antes del acuerdo, y me decía, no se van a poner de acuerdo, es imposible que se pongan de acuerdo. Bueno, lo logramos, nos pusimos de acuerdo, están las firmas de esos partidos, en el Congreso esas transformaciones se van a hacer. Pero algunas de ellas son cambios en el texto original. Otras de ellas son aclaraciones. Porque, no sé, cuando yo voy a Arica y toco una puerta y le digo, mire, le quiero presentar el nuevo texto constitucional, me dice, sí, es que me van a quitar la casa. No es verdad, no le van a quitar la casa. O me dice, es que van a, los colegios subvencionados van a desaparecer. No van a desaparecer. O alguien me decía ayer, es que van a desaparecer las clínicas privadas. Falso. No van a desaparecer. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Blas. O sea, no van a desaparecer ni las clínicas, ni los colegios subvencionados, ni la casa propia va a dejar de ser propia si la entrega al Estado. Así es, esta campaña no se puede ganar con mentiras. Así como hay mentiras de un lado, nosotros nos hemos encontrado con situaciones que dicen, mire, ¿sabe qué? Si se aprueba la constitución, usted va a tener su casa propia inmediatamente. O si se aprueba la constitución, usted va a tener educación gratuita. O sea, el mundo ideal no existe. No, se acaba la corrupción, entonces la franja. El punto es, claro, el punto es, perdón, porque en la franja se dijo algo que era lisa y llanamente falso. Cuando aparece una señora que dice ser estudiante de Derecho y dice, no, mire, aquí está el artículo. La justicia penal, la justicia indígena no alcanza lo penal. Falso. Nosotros lo propusimos y el convencional DASA, que está en el apruebo, planteó una indicación que todos apoyamos para justamente limitar, y en el caso de justicia indígena, que quedaran excluidos los temas penales. Eso se rechazó. Es decir, perdón. Pero le van a decir que la ley lo va a regular de esa forma. Perdón, pero el 4, no perdón, es que el 4 de septiembre usted va a votar eso. Sí. Podría ocurrir que se haga. Pero es un podría, no es un... Pero eso es un hecho, ¿eh? No, pero ya. Es que ese tallo es medio técnico y es importante, yo lo sé, pero lo tenemos que resolver bien. Vamos, vamos. Pero para despejar el tema, insisto, del acuerdo en general, porque usted nos decía, ha hablado recién, que nos critican porque no nos logramos el acuerdo, nos critican porque logramos el acuerdo. Exacto. Pero ¿qué van a hacer ustedes en serio? Porque aquí está el liderazgo del presidente jugado también. Él pidió el acuerdo. Sí. Y bueno, ustedes respondieron, alcanzaron. Pero hay quienes... No es ser majadero volver a preguntar por Jaume, porque Jaume, yo insisto, porque tiene mucha resonancia. Porque representa un sector. Pero ¿qué hacemos ahí? Le pregunto a los siguientes. Porque les hace daño, no les hace daño. ¿Qué le hace creer a ustedes que Jaume sea tan representativo de los sectores de la prueba hoy día? ¿Por qué Jaume va a ser el representante de la prueba? ¿No es para usted el representante de un sector, por lo menos? O sea, de un sector. Que dice que, como por ejemplo, Jorge Sharp, tenemos el... Permítame, tenemos el tuit de Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso. Claro, no es solo Jaume. Que dice, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y él representa un sector que dice que lo que se está haciendo acá, este acuerdo al que se está llegando, ¿verdad? Es un acuerdo que... Que nadie lo pidió. Que nadie lo pidió. Él dice básicamente que... Mira, acá está. Es sin concesiones. La ciudadanía votó para que no fuera, dice él, el Congreso a quien redactara... Mira, ahí está. Para que no fuera el Congreso quien redactara la nueva constitución, ni menos que partidos, antes del plebiscito, le metiera en mano. Gravísimo intento de suplantación de la voluntad popular. Lo que hicieron no alcanza ni para convención mixta. Apruebo sin condiciones. A ver, dos comentarios. Más parece que están trabajando para el rechazo. Primer comentario. Porque realmente estas declaraciones, ¿de qué sirven? ¿De qué ayudan? Si nosotros tenemos que clarificar, hay gente que tiene dudas sobre el texto, se le ha metido mucho miedo. Pero, expliquemos, expliquemos, no va a haber una justicia distinta en lo penal. Si a mí me roban el auto y me lo roba una persona perteneciente a un pueblo mapuche, o del pueblo originario que sea, no lo van a tratar ni lo van a juzgar de manera distinta. ¿Y en qué artículo está? Porque aquí no hemos comprometido claramente de que en la ley, que es la que materializa esto, porque de nuevo, la constitución es la ley madre, pero no son todas las leyes. Antes de ese punto, Felipe, antes, ¿quién están trabajando para el rechazo, finalmente? Bueno, Daniel Jao, es lo que hemos escuchado. Yo, ahora, déjenme decir algo. ¿Cuántos son los alcaldes en Chile que están en el apruebo? Deben ser cerca de 200 alcaldes. ¿Cuántos son los que están haciendo estas declaraciones? Hasta ahora, usted me ha mostrado dos. O sea, el 1%. El 1%. Daniel Stingo. Voto convencional. El 2%. Daniel Stingo, convencional del Frente Amplio, también ha dicho lo mismo. Incluso, algunos han planteado que el mismo presidente, al prometer un acuerdo, se metió con el trabajo que tan orgullosamente realizaron los convencionales. No, pero perdón. Tenemos, mira, Stingo y Acuerdo Oficialista, tenemos que concentrarnos en una prueba sin condiciones. Sin condiciones. ¿Trabaja para el rechazo o trabaja para la prueba? Yo creo que el texto, yo creo que el texto es un buen texto. Comparado con la actual constitución, no hay por dónde perderse. Es un buen texto. Pero lo podemos mejorar mucho más. Y eso fue lo que hicimos ayer. Lo mejoramos, clarificamos, despejamos dudas, dimos confianza en temas que, para mí me parecían obvios, de sentido común, pero si había que aclararlo, ya. Lo aclaramos muy bien. Escribamos lo mejor, si es que hay que redactar mejor. Yo no creo, sinceramente, que la convención haya sacado un texto intocable. No, no, no. Todas las constituciones del mundo son mejorables. Yo converso con un constitucionalista francés, le digo, oye, su constitución es muy buena. Sí, me dice, pero hay que cambiar esto, esto, otro. Todos tienen opiniones respecto de mejorar. Eso es parte esencial de los debates constitucionales en el mundo entero. No le pongamos dramatismo. Ya. Felipe, ¿usted diría que se ve afectado el liderazgo de Gabriel Boric con este tipo de zigzajeo o de cambio, o de postura diversa? Mira, a mí me preocupa no las declaraciones de Hadwell ni las de Sharp, que han sido heridos, digamos, políticos del presidente en sus diferentes reyertas políticas, que es natural. Me preocupa lo de Guillermo Tellier, porque él es presidente de un partido que tiene ministros, ministras, funcionarios a lo largo del país. Y el presidente de la república ha puesto su liderazgo a disposición para convocar un acuerdo. Y que el presidente de un partido, de la coalición oficialista, le venga a decir públicamente, por lo demás, mire, sabe que aquí esto no se cambia. Es complejo, porque genera un cuadro de ingobernabilidad. O sea, usted le cree más a la primera declaración de Tellier que al último tweet. Conociendo al caballero, yo creo que está mucho más en la lógica, creo que lo primero que dijo fue más bien de corazón, y lo segundo más bien fue de conveniencia. Conociendo a los comunistas, conociendo la trayectoria que tienen, al final van a estar más por el acuerdo del conjunto de los partidos, o usted dice que van a poner una cuña ahí. Fíjese en el último tweet de Guillermo Tellier. ¿Lo podemos revisar de nuevo en el último tweet? Si lo pueden poner, porque él dice que van a cumplir el acuerdo, dice, de acuerdo a la voluntad popular. A ver, le damos. Dice, soy enfático. Más allá de una cuña imprecisa, imprecisa, que fue bastante precisa, digamos, nuestro partido garantiza que empujará con toda su fuerza el acuerdo logrado y su implementación. Punto seguido. Ojo con esto. La decisión ahora está en el pueblo de Chile el 4 de septiembre. O sea, si el pueblo de Chile el 4 de septiembre aprueba esta constitución tal como está, quiere decir que, comillas, el pueblo habló y por tanto no hay que hacer las modificaciones. O sea, no esas palabras vienen. Bueno, quién sabe. O sea, Felipe, usted está diciendo que está dando de la boca para afuera. No, lo que estoy diciendo yo, estoy leyendo lo que él escribió. Nada más. No, pero tres veces él dice. No, así no se puede. Entonces, mi punto al final del día es cómo uno logra, cómo el oficialismo y lo que confluye en el apruebo, logra asegurar que lo que ha prometido, porque vuelvo a insistir en esto, Vlado, el acuerdo de ayer no es una modificación constitucional, el acuerdo de ayer es una promesa de cambio. Vlado tiene la palabra, nos vamos a un corte comercial. Tranquilo, diputado, nos vamos a un corte comercial y al regreso su opinión respecto de lo que acaba de decir. Su réplica. Su réplica. Ya que veníamos hablando de terremoto. Su derecha réplica. De regreso, Felipe Arbó, ex convencional, Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, y usted le había dejado puesta un tema, digamos, ¿no?, al diputado Mirosevic. Un tema, parecía un dique. Un tema. A ver, todas estas volteretas del presidente del Partido Comunista, ¿afectan o no afectan? Usted dice que hay historia ahí, otros dicen, no, ellos van a respetar los acuerdos. ¿Qué dice usted, diputado? A ver, yo diría, fue un error, fue una mala declaración. Lo importante es la firma, lo que compromete materialmente a ese grupo de diez fuerzas políticas que decimos, nosotros este texto lo consideramos bueno, pero con esto lo mejoramos aún más, despejamos las dudas, damos tranquilidad a aquellos que tenían dudas sobre el texto para que aprueben con tranquilidad. Ahora, yo diría, yo creo que el Partido Comunista va a cumplir lo que firmó. Lo creo. En el Congreso estamos hablando. Lo va a cumplir en el Congreso porque, además, quiero decir, estos acuerdos, o sea, todo el mundo dijo que este era imposible de llegar a estos acuerdos. Todo el mundo nos dijo eso. Y lo logramos. Ahí están los puntos. El Partido Comunista firmó todos los puntos. Así que, en buena hora. En buena hora. Yo entiendo eso de cómo no lo van a cumplir en el Congreso si hay varios ministros que son del Partido Comunista. Sí, y además está todo el país mirando. ¿Cuál es contra el presidente? O sea, están los ministros, pero además está todo el país mirando. Están todo el resto de fuerzas también, que también somos garantes de ese acuerdo. Pero, claro, es que alguien se podría preguntar, pero una firma, ¿por qué vamos a creer en una firma más? Esta no es cualquiera. Esta es una firma demasiado importante. Yo creo, mira, yo creo que el acuerdo es una buena señal. Primero porque reconoce que lo que habíamos planteado algunos en el debate constituyente no eran mentiras ni exageraciones, sino que había que hacer la corrección. Nosotros dijimos, durante el proceso, no nos pescaron y lo hacen ahora bien. O sea, ¿a usted le gustan los puntos del acuerdo? A muchos puntos me gustan, creo que algunos son insuficientes, pero está bien. Pero eso no cambia su voto para el 4 de septiembre. No, pero obviamente que no, pues ahí podemos hacer un listado completo de lo que no llegaron al acuerdo, de lo que no está en el acuerdo y que es inadecuado para el país. Pero a mí lo que me preocupa son las declaraciones más bien, más complejas, que tienen que ver no solo con la lógica del Partido Comunista, sino de algunos exconvencionales y particularmente del alcalde Sharp y otros, que no reconocen en el Congreso Nacional la potestad para hacer modificaciones. Es decir, ya hay un escenario distinto. Ellos dicen, ¿saben qué? Ustedes no son legítimos. O sea, el diputado no son legítimos. Y a mí me parece que es súper delicado. Ya, pero acá está la mayoría diciendo que sí el Congreso puede hacer las modificaciones. Por eso, porque es importante también ordenar ese discurso, porque la última canción que se cantó en la convención fue avanzar sin partido. Y yo creo que las democracias sin partido son democracias muy débiles, ya se demostraron en el mundo. Puede que no sean estos los mejores partidos, pero se requiere un partido político. ¿Confío en el presidente como líder de estos movimientos por el apruebo? ¿El grupo, estas fuerzas? A ver, yo tuve la oportunidad de estar el 15 de noviembre con Gabriel Boric, con el presidente de la República, y espero que le vaya bien, digamos, y espero que además se imponga la visión que él tiene, que es justamente lo que ha dicho. ¿Te espera o confía? Es que yo confío. Y que si gana el rechazo, tal como él lo dijo el otro día, al día siguiente o al mismo día, va a convocar un nuevo proceso constituyente. Claro, porque él ha comprometido dos cambios. Él ha comprometido tanto, ¿no es cierto?, cambios si es que gana la opción apruebo, y cambios si es que gana la opción rechazo. O sea, él dice, vamos a empujar un nuevo proceso constituyente. O sea, eso usted lo tranquiliza. Sí, o sea, obviamente, mire, si gana la apruebo, el presidente ha dicho, si gana la apruebo, se van a hacer un conjunto de reformas. Pero si gana el rechazo, hay un nuevo proceso constituyente. Es decir, lo que tenemos claro desde el mundo de la centroizquierda, y que le agradecemos al presidente, que le dé una salida al país en el caso de que gane el rechazo, es que la constitución del 80 está muerta y nosotros vamos por un nuevo proceso. Vlado. A ver, yo creo que aquí, yo siempre digo, en el rechazo les gusta buscar la quinta pata al gato. O sea, yo cada vez que tengo un debate, me salen con alguna creatividad nueva. Lo cierto es que se han dicho muchos fantasmas desde que este proceso partió. Se dijo que se iba a eliminar la propiedad privada. Y mira, qué locura. Nada de eso pasó en la convención. Se dijo que se iba hasta cambiar el himno nacional y la bandera. Nada de eso pasó, por supuesto. O sea, la cantidad de fantasmas y mentiras que se le ha ido asignando al proceso son muchas, no son pocas. No estoy diciendo que Felipe la está él promoviendo, pero de que hay una campaña del terror y desinformación, yo lo veo en la calle cada vez que... Pero el convencional socialista... Pero de lado y lado, a ojo, o sea, yo creo que el gobierno y el oficialismo... No, pero nosotros hemos hecho una campaña limpia. No, 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 no. Hemos hecho una campaña limpia. Ha ido instalando la idea de que todo el que piensa distinto es fake news. Entonces, ayer yo le decía, por ejemplo, al convencional base, le decía... Pero Felipe, yo puse cosas concretas. Cosas concretas, que eran mentiras. Pero eso está ocurriendo. Por ejemplo, artículo 299 de la Constitución. Sepan ustedes, chilenas y chilenos, que se aprueban en el texto constitucional. Lo que va a ocurrir es que la Armada de Chile, la Armada, la Marina, deja de cuidar el mar territorial. ¿Y a quién se le encarga? A las policías. ¿Dónde está? Artículo 299 y la disposición transitoria undécima. Y se le dice que las policías... O sea, vamos a sacar carabineros de la calle y la PDI para ir a cuidar el mar y los lagos. O sea, ahí es donde uno dice... ¿Por qué pasó eso? Porque se les dijo que no lo hicieran, pero algunos convencionales se pasaron tres pueblos y otros, para lograr el acuerdo marco, se dieron ante eso. Claro, entonces el problema es que uno puede hacer concesión en una negociación, pero hay ciertos límites. Sacar los carabineros de la calle y la PDI, en momentos que tenemos una crisis de crimen organizado en Chile, perdóneme... ¿Cómo sacarlo? ¿A qué se refiere? Tienen que mandarlos, digamos, a cuidar el mar. Ahora va a ser responsabilidad de carabineros y de la PDI. Pero para entender lo siguiente. Es verdad que, de alguna manera, como decía el convencional socialista, me recuerdas el nombre, el convencional que dijo que se habían dado ciertos gustitos... César Valenzuela. César Valenzuela. Muchas gracias, Felipe. Compañero de la Comisión de Derechos Fundamentales. Claro, es que César Valenzuela decía ayer, ¿no es cierto?, es que lamentablemente estamos pagando los costos de aquellos que se dieron ciertos gustitos y eso es realmente un costo que se va a seguir pagando, dice usted, de aquí al 4 de septiembre, ¿no? Sí, pues sí, pues sí, eso es un problema, sí, a ver, uno puede pasar por conservador, pero planteamos esto en la convención, dijimos, mira, es súper importante el Estado social, democrático, derecho, avanzar en seguridad, en salud, en vivienda, todo eso es importante. Pero el conjunto no puede pasar un límite que después puede generar impactos muy negativos. Por ejemplo, como he dado este ejemplo, hay otros, o sea, que los parlamentarios puedan presentar proyectos que rogan gastos... Bueno, eso se acordó, eso se acordó que ahora no. Es por eso que yo creo que es súper bueno, pero imagínate lo que puede ocurrir, que un diputado se pelea con una empresa y va y presenta un proyecto de ley para subir los impuestos. Pero no se supone que dentro de lo que... perdone, perdone, pero el texto constitucional dice que si bien eso se puede hacer, el presidente tiene la última palabra. Así es, y el problema va a ser cuál? No, si es el principal problema. Es que va a llegar el presidente y va a decir, ¿sabe qué? No. Se bajaron en conflictos entre ese parlamentario y ese partido. Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. No, pero lo que pasaría ahora sería... Perdón, esto fue derogado, cuidado, esto fue derogado en noviembre de 1979. No, Felipe, hay una buena parte del espectro político que dice que es una mala idea, porque si esto existiera hoy, estarían con miles de proyectos de ley con gastos, al presidente Boric, y el presidente Boric sería el malo de la película, porque estarían diciendo, no, 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 no. Pero está este acuerdo que apunta justamente a que eso no ocurra, se reforme una vez aprobado el texto. Dicho eso, insistimos con la idea del liderazgo del presidente Boric, porque justamente es la persona que no solamente convocó el acuerdo, sino el día de mañana tendría que materializarlo. Y están de nuevo, yo sigo preguntándome si esa firma, porque usted dice, esta firma es fundamental. Si están los votos, dices tú. Están los votos, está el ánimo, acá tenemos al presidente, entre Guillermo de Tierra y Daniel Jaue. O sea, bravo. Si me permiten, yo quiero contar lo siguiente, porque esto ya está todo lo que acabamos de decir recién, está contenido en el acuerdo, se despeja las dudas. Pero sin embargo, quiero recordar una cosa, yo estaba en el colegio, iba en el auto hacia el colegio, y escucho un mensaje de radio de la Iglesia Católica que decía, se discutía en ese momento en el país la ley de divorcio. Y decía, con esta ley se acaba la familia chilena. Y yo le pregunto a mi papá, ¿cómo se acaba la familia? Bueno, vamos, ¿qué va a pasar con esto? O sea, usted está diciendo que hay personas que son tremeundas. Quiero decir que cuando hay debates que son intensos, hay algunos que exageran el punto y se pasan cuatro pueblos. O sea, eso que a mí me dio temor, porque yo era un adolescente en ese momento, dije, ¿cómo se acaba la familia chilena? Hay algo que no estoy entendiendo bien de la ley de divorcio. Usted se ríe de Felipe. Pero en el fondo, perdón, ¿pero puedo terminar solamente la ley de divorcio, la interrupción del embarazo en tres causales? O sea, ¿puedo poner 10.000 ejemplos en Chile? Los hijos de legítimos. O sea, ¿cuántas cosas han dicho cuando hay un debate que genera pasión? No solo los adóricos, se prometieron cambios a la Constitución que nunca llegaron. O sea, perdón, cuando se discutía si volvíamos a la democracia en Chile o no, ¿qué es lo que decía la campaña del SIE? Que aquí iba a venir una crisis económica, que la gente iba a perder los empleos, que volvían las colas de la Unión Soviética, que no sé qué iba a pasar, el terrorismo se iba a tomar las cajas. Nada de eso pasó, el país creció, pasó todo lo contrario. Exacto, Felipe, usted se ríe porque usted sabe que lo que está diciendo efectivamente es así. Todos los que hemos vivido en este país sabemos que se tejían los peores augurios. En el caso de la ley de divorcio me recuerdo perfectamente. Y uno dirá, ¿quién hoy día podría decir que no es bueno tener una ley de divorcio? Pero dicho eso... El diputado de Aranjo que votó el contra. Ya, pero es una minoría, súper minoría. Pero le pregunto lo siguiente, Felipe, si se aprueba este texto, que a usted no le gusta, ¿va a quedar la escoba en este país o qué? No, no, yo no creo que va a quedar la escoba. Yo creo primero que el texto no es bueno porque tiene problemas serios que no garantizan la gobernabilidad, primero, porque en la relación gobierno-poder legislativo y el control de calidad de la legislación dentro del legislativo no va a estar asegurado, primero. El presidente se le restan ciertas atribuciones que me parece que son súper importantes, desde la declaración de Estado de Emergencia, desde el veto, porque hoy día el veto para un artículo se limita considerablemente. El acuerdo dice reponer el Estado de Emergencia. Sí, eso es muy importante. Ya. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que hay otros problemas que tiene el texto que uno debiera mirar con más detalle, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros decimos, oye, en el conjunto hay artículos buenos, hay artículos malos, pero en el conjunto este texto va a generar el problema. O sea, el consentimiento indígena, 191, la consulta indígena, 66, dos artículos contradictorios, los advertimos en la discusión, llegamos a un preacuerdo. También es parte del acuerdo. Yo no, pero llegamos a un preacuerdo. Es parte del acuerdo. Cuidado, es parte del... No, no, cuidado. Lean bien el acuerdo. Llegamos a un preacuerdo con el Frente Amplio y resulta que después nos dijeron, ¿sabes qué? No podemos porque los pueblos originarios dijeron que si nosotros modificábamos esto, ellos no prestaban los votos a los dos. Pero el acuerdo dice que va a ser solamente parte de las entidades territoriales que va a quedar más claro. Ah, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando un alcalde quiera, por ejemplo, hacer un proyecto o establecer algún tipo de trazado en una entidad territorial autónoma indígena? Va a tener que pedir permiso. No consultar. O sea, va a tener derecho a veto. La pregunta es, Boni, ¿por qué se va a tener derecho a veto? Y usted, en su barrio, o la señora que nos está mirando, en Estadio Senchalo, en Maipú, o en las compañías, en la Cuarta Región, o en Ñuble, ¿no va a tener eso? A mí eso no me parece adecuado. Consultar siempre. O sea, que el acuerdo no... No, no, el acuerdo no dice eso. De hecho, Rosa Catrilevo advirtió, dijo, a nosotros no nos van a disminuir un milímetro los derechos. Y el acuerdo no lo hace. A ver, yo creo que aquí es importante decir lo siguiente. Se reconoce en el texto constitucional la diversidad cultural de Chile. Eso no significa, cuestión que estábamos pendientes, nosotros éramos el único país de América Latina que no teníamos una palabra sobre el pueblo originario, no se mencionaba ningún pueblo originario en la Constitución. Se ha dicho acá que los pueblos originarios quieren hacer una cuestión casi separatista del Estado. Eso es completamente falso. De hecho, más, los propios constituyentes indígenas en la convención decían, nosotros somos chilenos, nos sentimos chilenos, queremos seguir siendo chilenos. El punto es que además reconozcanos la posibilidad identitaria, por nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de decir que yo soy un chileno, pero además pertenezco al pueblo, a Aymara. No, también, pero ¿les tienen que pedir permiso para un proyecto en su zona? A ver, hoy día se establece el consentimiento solo para cuestiones territoriales, regionales. La ley tendrá que especificar en detalle cómo se regula esto. Blau, Felipe, comenzó, Blau, Felipe. Léanse el 191. La invitación está hecha. En todo, modificación que afecte los derechos en esta Constitución, no en este capítulo. Sí, claro, pero el acuerdo dice que van a aclarar ese punto. El acuerdo despeja la duda. Comenzamos con 30 segundos, los queremos despedir con otros 30 segundos de libre disposición. Hemos hablado a hartas cosas. Ya, es bueno. Pero ¿cuál es la invitación final, Blau, ustedes que son los protagonistas de un acuerdo para aclarar? Y con tanto ruido que hacen personajes como The Leader Cabo, en fin. 30 segundos, ahora ya. A ver, en el apruebo yo diría que hay una gran familia donde hay diversidad. Pero nosotros queremos hacerle bien a Chile. ¿Por qué alguien podría creer que nosotros queremos hacerle daño al país? Por el contrario, queremos hacernos cargo de un país que ha tenido grandes desigualdades, donde la gente se siente sin protección en momentos tan importantes de la vida como cuando alguien se enferma, cuando alguien pierde de la pega o cuando alguien envejece. Hay desprotección en Chile. Esta Constitución te protege mucho más. Es un buen texto, con el acuerdo de ayer es todavía mejor, pero lo importante es que aprobemos el 4 de septiembre. Que guarden silencio, como decían algunos. ¿En qué sentirían? Que se recojan un rato. No, que estén todas las opiniones, pero yo no le pido a nadie que guarde silencio. Lo único que digo es que lo importante aquí... O que moderen sus declaraciones. Lo importante aquí es que entendamos que hay que ganar el 4 de septiembre, porque eso inicia una nueva etapa en Chile. No es el país de las maravillas, pero este texto constitucional respecto a lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo hoy día en Chile, es mucho mejor. Vamos a dar más tiempo a Felipe Arbóez. Perdón, perdón. Felipe... No, pero está bien, hay que aclarar ese punto, porque puede aparecer un tuit en un rato más. Ya, Felipe Arbóez. Pero los puntos, ¿son un maquillaje? ¿Los puntos acordados entre todos estos partidos que quieren aprobar? No, yo creo que es un avance, pero lo que se vota el 4 de septiembre, seamos muy claros. Usted el 4 de septiembre no va a votar, pues si es de derecha, de centro, izquierda, da lo mismo. Usted lo que va a votar es un texto. No va a votar el acuerdo que le proponen. Eso es una promesa de arreglo después, para que usted lo sepa. Y respecto de esto, es muy importante. Nosotros desde el punto de vista de la centro-izquierda, trabajamos por el no, por Elwin, por Frey, por Lagos, trabajamos con Bachelet, Bachelet 1 y Bachelet 2, no hemos jugado siempre por esto. Trabajamos por el apruebo. Pero este texto no es bueno para el país, porque nos divide como chilenas y chilenos, y no ayuda al reencuentro y a un país que tiene que tener más desarrollo y más justicia social. Bien, yo sé que se tiene que ir el diputado, pero nos permite... Ah, lo despedimos, ya. Pero usted se queda un ratito, a los dos, a los dos. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Quería seguir conversando. Felipe Arbue, muchas gracias por venir. Pero, ya que Vlauvo Mirosic dijo esto de que yo no le pido a nadie que guarde silencio, ¿por qué le preguntábamos, Vlauvo? ¿Por qué le preguntábamos? ¿Por qué le preguntábamos, si es por esto, por las declaraciones que hizo la presidenta? La recién asumida de presidenta del Partido Socialista. Paulina Boganovic. ¿Qué dijo ella? Veamos. Yo le pediría al alcalde Jaue, recordando al rey de España, que se quede callado, que nos deje seguir trabajando democráticamente, porque la verdad es que esta discusión está zanjada. Pidió el presidente que nos preocupáramos de presentar un acuerdo. Se ha cumplido ese mandato que nos otorgó el presidente de buena forma, contemplando todas las materias que a la ciudadanía le preocupaban, que indicaban en la calle ciertos temas y que estamos clarificando y que nos comprometemos como fuerzas políticas con presencia en el Congreso. Y por eso aquí es muy importante y relevo la labor de las y los parlamentarios que vamos a ir por estos acuerdos para implementarlos democráticamente. Aquí no hay cocina, hay democracia. No hay cocina, no hay democracia. En otras palabras, ¿por qué no te callas? Que le molestó, le molestó la dejado era que había cocina y que olía mal. Y dice el por qué no te callas de un rey que está bien criticado hoy por hoy, pero que le dijo por qué no te callas a Chávez, le dijo. Pero es explícito. Por qué no te callas, le dijo. A ver, yo no, yo creo que, a ver, yo soy un liberal, así que las libertades en general y la expresión es muy importante y yo a nadie le pido que se calle. Sin embargo, creo que cuando nosotros estamos intentando avanzar, es bien molesto que nosotros estamos intentando mejorar la justicia en Chile, que la gente se sienta más protegida, es bien incómodo cuando otros están atornillando al revés. Es verdad. Así que entiendo las declaraciones de la presidenta. Felipe. Nosotros solamente queremos llamar a que la gente vote tranquilo, que no se deje llevar por agresiones, descalificaciones, y hacerle un llamado también muy humildemente y con mucho cariño a nuestros amigos, porque pertenecemos a una gran familia también que están en el mundo de la prueba, es que no todo lo que se dice, que no están de acuerdo con la verdad oficial de estos que son moralmente superiores, es fake news. Es muy importante entender que esta campaña se gana con argumentos, no con descalificaciones, no con mentiras y no con agresiones. Eso es muy importante. Y el 4 de septiembre usted vote tranquila o tranquilo por un texto, si usted lo representa o no. En mi concepto, este es un texto que debilita los aspectos de seguridad, que debilita desde el punto de vista de la unidad del país, y eso es extremadamente complicado. Así que ojalá el 4 de septiembre rechace para que le demos libertad al presidente Boric, para que cumpla su promesa, y que el día 4 de septiembre de la noche lo escuchemos como un estadista diciendo, convoco a un nuevo proceso constituyente. Vamos a estar tres años más. Muchas gracias, Felipe. Tres años más con un proceso es mejor que tener 10 años más con una mala constitución. No, hagamos la corta, hagamos la corta mejor. Ya. Aprende, apruebe. Ya. Listo, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Vamos a ver si lo vamos a ver los dos en el 18, después del pleito celebrando juntos o no. Invítennos para otra vez, yo lamentablemente ahí. No, por favor. Nos están esperando, pero para la próxima encantado. Ya, pero no se cruce por la cámara, ya lo le pido. Perdón, perdón. No, no, no. No salga corriendo.